Bueno, muy bien, ya estamos de regreso acá en la Gaceta Central. Decíamos hace un ratito, y ya está en nuestro estudio, le vamos a dar la bienvenida a Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, además el encargado de seguridad, y que ha venido a participar también de lo que es esta reunión del Consejo Federal de Seguridad Interna. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor. Gracias por venir. Estuve recién, firmamos un convenio en representación de la Ciudad de Buenos Aires con la Ministra Sabina Frédéric, la verdad de redespliegue y repensamiento sobre las fuerzas federales en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros vinimos haciendo un trabajo en conjunto con las fuerzas federales, también con la Provincia de Buenos Aires. El delito no reconoce fronteras, no reconoce color político, ideología, raza, religión, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero parece que sí, y lo interrumpo un segundo antes de preguntarles de otros temas más relacionados a la ciudad y demás. Porque recién, mientras usted firmaba este convenio, acaba de circular un audio en un video de YouTube, del canal oficial de YouTube, donde se estaba transmitiendo el acto, que quedó abierto el micrófono, y un diálogo entre la Ministra y el Gobernador Tucumano, Juan Manzur, donde hablan de la participación de la oposición, de la que usted forma parte en este Consejo, y si quiere lo invitamos a que escuche lo que decían. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Tiene que poner a alguien que lo escuche. Tiene que poner a alguien que lo escuche, pero también después hacemos lo que nosotros queremos. ¿A quién? Te digo la discusión de la agencia federal y consejo federal. Sí, me parece bien todo eso, pero tiene que poner a alguien que lo escuche, pero también después hacemos lo que nosotros queremos. ¿A quién? ¿Ah? Te digo la discusión de la agencia federal y consejo federal. Sí, me parece bien todo eso, pero tiene que poner gente, porque es mucho más en el caso que es fortalecer esta situación. Ahí la Ministra lo que estaba haciendo era, antes de que se escuche esta declaración de Manzur, era explicando sobre la función que iba a tener una especie de asamblea, de un consejo de seguridad, donde iba a tener participación la oposición también. No lo escuché, porque la verdad yo estaba al lado del Ministro de la Provincia, de Berni, del Jefe de Prefectura, el nuevo Jefe de Prefectura Naval, y después venían el resto de los ministros, de Córdoba, etc., y las demás provincias, y no lo escuché. Pero a mí me parece que el ámbito del Consejo Federal de Seguridad es importante, porque... Mirá, yo te podría decir qué es la seguridad, porque todo el mundo habla de la seguridad. ¿Qué es la seguridad? La seguridad es cuidar a la gente. Cuidar a la gente implica formar a tu fuerza, prepararla, nosotros pasamos un año de formación a dos años, equiparla, tecnología, ponerle todos los condimentos a partir de los cuales vos cuidás al ciudadano. A partir de ahí tener una política consecuente y constante. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, no sé si han leído las estadísticas, hoy se convirtió Buenos Aires en la tercera ciudad de todo el continente americano con menos homicidios, el robo bajo un 50%, el robo automotor 49%, el secuestro 90%, el motochorro ha descendido, que es un flagelo lamentable que tenemos en todo nuestro país. Ahora eso lo hicimos por esto que te estoy diciendo, por ser consecuentes, por tener una formación, por tener una preparación, pero además, una planificación, pero además también por trabajar en conjunto. Claro. Digo, nosotros tenemos despliegue de fuerzas federales en la Ciudad de Buenos Aires, prefectura, gendarmería, con gendarmería, hemos podido pacificar uno de los barrios más complicados que tenía la ciudad, que era la Villa 1114, donde las dos familias narcos están todas presas. Entonces digo, hay un trabajo en conjunto, y después no reconoce fronteras, lo que estábamos hablando recién. O sea, el delincuente no dice la General Paz, divide a la Ciudad de Buenos Aires, viene de la provincia o va hacia la provincia desde la ciudad. Entonces, trabajar en conjunto central, hemos tenido algunos casos resonantes que se habrán visto en todo el país, como el turista inglés, ahora el australiano, que yo estuve el otro día con él visitándolo, y también el jefe de gobierno. ¿Eso no da una sensación de una ciudad insegura, digo, por lo menos para el que viene de afuera? ¿Cómo manejan eso? Claro, claro que te daña las estadísticas, bueno, claramente daña las estadísticas, daña un ser humano, una persona, pero también te daña a un trabajo que vos venís haciendo, y que en un abrir y cerrar de ojos te produce un daño a una persona, la mata, pero nosotros pudimos detener a toda esa banda. Ahora, volviendo, perdón. Y meterlo a todos presos. Perdón que insista, pero volviendo un poco a esto que acaba de trascender, de que dijo el gobernador Mansur a la ministra, justamente, por lo menos de buenas a primeras, daría cuenta de un trabajar en conjunto en las imágenes, pero quizás no en los hechos, digo. Yo firmé convenio con la ministra, o sea, firmé recién un convenio que tiene que ver con el redespliegue, me reuní con ella en diciembre, le agradecí el trabajo para agarrar a estos asesinos que mataron al turista, porque si bien la investigación la hizo la policía de la ciudad, si bien los allanamientos en la provincia de Buenos Aires lo hizo la policía de la ciudad, y ahí le agradecí a Bernie también. Pero también cuando tuvimos que agarrar a estos tipos, cuando se fugaban llevando a la frontera de Salta, la gendarmería fue la que los paró, estaban en los tres asientos estos delincuentes, así que yo me quedo ahí, yo me pongo a trabajar en ese segmento. Yo siento que hay cosas que tengo que aprender de Jujuy, de Salta, de Córdoba, de todas las provincias de nuestro país, de la provincia de Buenos Aires, y también cosas que intercambiar de las que nosotros hemos hecho, por lo cual hoy la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en la tercera ciudad capital de todo el continente americano con menos homicidios. Usted recién hablaba de Bernie, ¿no? Y él es muy crítico respecto de cómo maneja la seguridad o arrancó manejando la seguridad la Ministra a nivel nacional, de hecho habla y diferencia él entre técnicas más profesionales o metodologías más profesionales de manejar la seguridad y aficionadas, haciendo referencia a la visión que tiene la Ministra Frédéric, ¿usted coincide con esto? ¿O cómo evalúa justamente estas políticas que por lo menos se están comenzando a atrasar? Nosotros vinimos al Consejo Federal a hacer lo que vos planteabas al principio, es encontrar puntos de común acuerdo, a trabajar en conjunto, a entender que la seguridad es una política de Estado y no un timidirete, que la seguridad no... O perdón, que el delito no reconoce a alguien que piensa ideológicamente o tiene una visión política distinta. No importa si es de Cambiemos, de Frente para Todos, el ciudadano merece seguridad y es un derecho y una obligación, un derecho que tiene y una obligación que tenemos nosotros de proveerla, entonces el Estado, digo, y eso es irrenunciable. Entonces yo vine a trabajar los temas de... En este caso el oficialismo es un problema del oficialismo, nosotros trabajamos con Sabina, Frédéric, nosotros trabajamos con Bernie, nosotros trabajamos con los ministros de toda la provincia, nosotros trabajamos con todos y de hecho no solo mi gira termina acá, si no me voy a ir con Mingo Amaya, con Domingo Amaya y con José Cano a hablar con los intendentes, a poner a disposición esto que hemos logrado desarrollar con Horacio en la Ciudad de Buenos Aires, con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Eso tuvo que ver, perdón, con lo que dice el oficialismo nacional actual, que muchos de estos logros, inclusive el de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, tienen que ver con que fue una privilegiada la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a envío de recursos por parte de la Nación durante el gobierno de Macri. La Ciudad de Buenos Aires definió un plan estratégico de seguridad y lo llevó adelante, consecuencia y constancia. Vos no bajás el delito en un año, ni en un día, ni en un mes, lo bajás al cabo de una seguidilla de tiempo donde vos ves la tendencia hacia la baja, donde vos ya podés trabajar, por ejemplo, te doy datos. El mapa del delito en la Ciudad de Buenos Aires no lo hace Santilli ni el Ministerio de Seguridad, lo hace la gente con sus denuncias. Cuando nosotros llegamos había un solo lugar donde se tomaban las denuncias, las comisarías, ahora hay 5 por mail, por web, por cabina telefónica, porque eso entra un sistema en lo cual podemos planificar. Yo hoy te puedo decir a vos que el 80% del delito de la Ciudad sucede en el 20% de sus cuadras. Entonces ya trabajamos sobre ese 20% de las cuadras. Por eso estamos reduciendo el delito ahora. Después requiere de que todos nosotros nos pongamos de acuerdo y trabajemos en conjunto. La gente que nos está viendo pide de nosotros que le brindemos seguridad, porque con la seguridad vos vas al colegio a educarte, con la seguridad la persona que más sufre es el laburante que se tiene que tomar el colectivo a las 5 de la mañana, que está a merced de un motochorro, un delincuente, que lo puede lastimar y matar. Entonces digo, la seguridad es un tema de Estado, lo debiéramos poner en la agenda política en términos de Estado, no en términos de debate y de pelea, sino cómo nos ponemos de acuerdo. Y todas las provincias tienen cada una sus problemáticas diferentes, pero tenemos un trabajo en conjunto que hacer. Bueno, pero ahora, por ejemplo, a la ciudad, el Gobierno Nacional está recortando fondos para lo que fue el traspaso de la Policía Federal. Se observa, por lo menos, con lo que publicamos en los medios, que el trabajo en conjunto está siendo complicado, ¿no? O la visión que usted manifiesta. Ahí estamos dialogando con el Ministro del Interior, como Pedro, el jefe Horacio está trabajando, y yo también, y el Ministro de Hacienda nuestro. Pero déjame decirte algo. Lo que a la ciudad se le traspasó es el salario de la policía y el gasto de la policía correspondiente a la superintendencia metropolitana de policía, que pagaba la Nación y ahora lo pagaba la ciudad. Nada más. Entonces, eso no tiene que ver con la inversión que hicimos nosotros y con un montón de cosas que nosotros después planificamos e hicimos. Lo que se nos transfirió es trabajo, salario, transferido a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Ni más ni menos. Yo no quiero entrar en un debate, ¿por qué? Porque estamos dialogando y porque estamos tratando de una manera de romper la grieta es ponerse de acuerdo en esta temática. Digo, esto no es de izquierda o de derecha, esto es de todos, de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que cuidar la seguridad de todos, porque cuando vos vas al colegio, cuando vos vas a comer, cuando vos vas a hacer deporte, cuando vos vas a la cancha, cuando vos vas a tu vida cotidiana, vos lo que querés es tener seguridad. La seguridad es un todo. Ahora, pero la gestión que está impulsando Sabina, Federick, es totalmente diferente a lo que venía haciendo Patricia Bullrich desde entrada, ya lo planteó como distinto, por ejemplo, con respecto a cuál va a ser el nivel de injerencia de las fuerzas de seguridad en este sentido. ¿Eso no plantea por ahí un tope a la hora de negociar, de coordinar acciones, cuando se venía trabajando de una forma con la que aparentemente estaban de acuerdo? Mirá, por ahora, en estos dos meses de trabajo que yo llevo con ella, le tengo que agradecer haberme permitido trabajar con Gendarmería para agarrar a estos asesinos, y nos estamos poniendo de acuerdo, acabamos de hacer un convenio de redespliegue de nuestras fuerzas, con lo cual, por ahora, yo no siento que eso esté pasando más allá del debate. Claro. En la práctica cotidiana, nosotros estamos trabajando. Después hay cosas que plantea la Ministra, que yo estoy ajeno, que es el tema del protocolo. Nosotros tenemos un protocolo por ley, que lo votaron todos los partidos políticos de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene una mayoría casi, no todos, pero es casi abrumadora, porque tiene más de dos tercios de la Cámara. Entonces, digo, nosotros tenemos un protocolo, que es ley, que eso nos permite cuidar a nuestros policías, que es importantísimo. Cuidar a ellos a la hora de actuar, pero también cuidar a los ciudadanos. Entonces, nosotros lo tenemos regulado por ley. Rápidamente, porque lamentablemente ya se nos termina el programa, pero una pregunta política. Usted es un referente de lo que fue Cambiemos, Juntos por el Cambio. ¿Cómo está esta fuerza política? ¿Cómo se está reagrupando, transformando, luego de la derrota electoral en las presidenciales? Veníamos hablando de eso con José Cano y con Domingo Amaya. O sea, la verdad que nosotros tenemos un horizonte que tiene que ver con la unidad. Consolidar nuestra fuerza. Y esa fuerza habla del radicalismo, habla de la coalición cívica, habla del PRO, y habla de un montón de peronistas que se juntaron a nosotros y que formaron parte de Cambiemos. Hoy, Juntos por el Cambio y de todas las formas de crecimiento que fue llevando adelante. Y nuestro objetivo es sostenerla, hacerla crecer, regarla, y ahora me voy a caminar con ellos. Voy a recorrer algunos municipios, intercambiar propuestas de seguridad, ayudarlos, acompañarlos. O sea, confía en que esa coalición va a seguir de partidos, digo. Mirá, el trabajo que están haciendo los gobernadores radicales, el gobernador de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, los tres gobernadores radicales, el gobernador de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, los presidentes de los diferentes partidos tienen que ver con eso, con sostener y consolidar este trabajo o esta fuerza que creamos y que siga creciendo. ¿Habla con el expresidente Macri? Sí, sí, sí. De hecho, me escribió hoy a la mañana. ¿Hablan de política? En estos 40 días te diría que no. Pero sí, yo estuve, yo hablo todo el tiempo con él. Habla de que, para ustedes, me imagino, va a salir campeón River, es miembro de la comisión de River. No sé cómo hace para hablar con el expresidente. Bueno, no soy miembro de la comisión, pero está ahí, vinculado. A mí me encantaría, pero no, me gusta hacer la demostaza, paso a paso, con mucha humildad. Por ahí los tucumanos nos ayudan este fin de semana, Central Córdoba nos ayuda un poquito. Los santiagueños, igual somos primos, no hay problema. Nos ayuda un poco Central Córdoba y digo, nosotros tenemos con los tucumanos, con Atlético de Tucumán, que bueno, que clasificó, que bueno, porque por ahí... Sí, bueno. Bueno para algunos. Bueno, juega con un equipo alternativo con River, que es decir, entonces por ahí nos da más chance a nosotros. Pero sí hablo, hablo de los temas, hablo de los temas del fútbol, trato de, o trate de no cargarlo mucho, pero bueno, porque nos ha tocado una buena etapa, como él tuvo su buena etapa en su época. Pero sigue activo con la política. Sigue activo en el diálogo, nos ayuda, les importa ver las propuestas que tenemos en la ciudad. Yo le mandé las estadísticas que salieron el 15 de enero de la baja de delitos y lo veníamos viendo en los últimos dos años y él me dijo la verdad que todo lo que proyectamos hace tres está sucediendo y eso es cambio de calidad de vida de la gente. Cuando vos tenés, salís de tu casa y podés vivir más tranquilo, en paz y tener la tranquilidad de poder ir a la escuela, a la universidad, trabajar con más tranquilidad, siempre es bueno ahora, como yo siempre digo. A uno le gusta ver el vaso medio lleno, pero todavía falta mucho. Siempre le contaba un colega de ustedes hace un rato, decía, bueno, todos estos delitos bajaron, pero por ejemplo el motochorro, que es un flagelo en nuestro país espantoso, que a las mujeres les arrancan la cartera y las arrancan. Sí, sí, acá también es tremendo. Digo, que también en la Argentina a veces tenemos soluciones de bandos en moto, pongámosle chaleco, DNI, etcétera, etcétera, y en realidad tal vez tendríamos que tener algún tipo de legislación diferente para terminar con este flagelo. Nosotros pasamos de enero del 2019 de 1.200 casos de motochorros a diciembre 500 casos. Es una baja de 54%, pero igual 500 casos es un montón. Claro, sigue siendo mucho. Sigue siendo mucho. Entonces hay que seguir trabajando y yo se lo planteo de la Ministra, tenemos que trabajar en esto. Mientras que haya un caso, hay que trabajar y trabajar para darnos paz y tranquilidad. Le agradecemos mucho la presencia. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos para el cierre.